Hola, soy Sandra Jiménez y el trabajo tratará sobre el racismo en el ámbito laboral y sus consecuencias psicológicas en los trabajadores. Los objetivos serán conocer en qué dimensiones laborales será la discriminación racial, destacar las consecuencias psicológicas en los trabajadores de esta discriminación, algunas propuestas de prevención y, en modo de aplicación práctica, la forma de denunciar la discriminación laboral. Bueno, a modo de introducción, la inmigración es un tema de bastante actualidad, sobre todo en España, ya que ha habido un gran crecimiento de esta en la última década. Por ello, se ha de pensar en estructuras de cohesión social para fomentar una sociedad multicultural. Por otro lado, destacar que la inmigración está directamente relacionada con la búsqueda de trabajo, así como de nuevas condiciones de vida y mejores. Esto conlleva una serie de riesgos psicosociales para la adaptación cultural, así como una serie de consecuencias psicológicas para los trabajadores. La mayoría de los inmigrantes proviene de países menos desarrollados, los que les lleva a estar expuestos a una mayor vulnerabilidad, encontrándose frecuentemente con situaciones de indefensión, trato autoritario y abuso por parte de los empleadores. Además, la gran mayoría reporta ansiedad e insomnio, además de sentimientos de discriminación, xenofobia y racismo, lo que les lleva a una mayor sensación de vulnerabilidad. Por otro lado, tenemos que estos trabajadores están cualificados, o sea, tienen estudios, sin embargo, tienen empleos poco cualificados, lo que les lleva a estar expuestos a riesgos psicosociales mayores que el resto de la población. El tipo de trabajos que suelen tener la población inmigrante es, en primer lugar, el sector servicios y la construcción, seguido de la agricultura y la industria, y por último, pero especialmente, y mayores mujeres, el sector doméstico y la hostelería. Este tipo de trabajos tienen en común la precariedad laboral, la menor temporalidad, la menor remuneración, la inestabilidad laboral, así como la limitación en el acceso a otros trabajos mejor remunerados o a la promoción en la propia empresa. Este hecho lleva a una serie de riesgos psicosociales perjudiciales que afectan al eje físico, social, cultural y psicológico. La existencia de barreras idiomáticas culturales y administrativas, junto con una situación de xenofobia y una red social pobre y poco apoyo familiar, contribuyen a una peor salud autopercibida, tanto física como mental. La relación entre inestabilidad laboral y salud está asociada con una mayor movilidad psiquiátrica o mayor distrés psicológico, así como una peor salud autopercibida y también con la mayor prevalencia de enfermedades crónicas, así como de enfermedades mentales. En resumen, ser inmigrante, ser un empleado inmigrante, conlleva mayor discriminación en el ámbito laboral, mayor temporalidad en el trabajo, mayor precariedad, mayor inestabilidad y vulnerabilidad, así como mayor distrés físico, mayor estrés y ansiedad, trabajos poco cualificados, sueldos más bajos y limitaciones en el acceso a otros trabajos y a los derechos laborales, pero también la discriminación a los marroquíes, el sistema de discriminación a los marroquíes. Bueno, ya casi terminando, voy a explicar algunas propuestas que han realizado algunos autores para prevenir la discriminación en el ámbito laboral. Bueno, en primer lugar, se propone una escala hacia las actitudes de prevención de riesgos laborales sobre prevención de riesgos laborales que responda a las necesidades actuales del trabajo. Por otro lado, se propone un mayor entrenamiento hacia los sanitarios para la atención a los problemas de salud de esta población inmigrante. Se destacaría en estas propuestas la intervención multidisciplinar, así como la importancia de las políticas sociales y de un conocimiento científico afianzado sobre el problema. Por último, se propone que se deben desarrollar sistemas de evaluación epidemiológica, así como políticas sociales y económicas que redujeran las desigualdades, pero que aumentaran el respeto de los derechos laborales, así como la equidad. Y bueno, por último, voy a contar cuáles son las tres vías por las que denunciar un caso de discriminación o de fraude laboral, así para que sea un poco más ameno y no sea tan teórico todo. Entonces, las tres vías por las que se podrían denunciar los casos de discriminación, pues podría ser por la vía judicial, por la vía administrativa, y luego por un buzón que se ha creado, que se llama buzón de lucha contra el fraude laboral, que me llamó bastante la atención porque puede denunciar cualquier caso, tú y yo, quien sea, se puede denunciar cualquier caso de forma anónima. Y bueno, no es que siempre hagan caso, pero se tienen en cuenta. Y nada, he dejado un vídeo para que informe sobre cuáles son los pasos para denunciar a través del buzón. Y esta sería mi exposición.